good morning vietnam eso decía robin williams en una película sobre vietnam good morning zaragoza bueno gente buenos días aquí estamos habéis visto hispano ya hoy le da por la cerecita menudo morro tiene sabes por qué le da por la cerecita porque es viernes y hoy es día de morrito cerecita de lujo bueno gente nos presentamos mango fronel papayón piña de veon espectacular piña de barco castañas todo nuestro producto de usar naranja nabelina espectacular tanto en usar como en colombe mandarina villa ya es la dura acordaros más naranjitas las de hoja limones limón 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 palmarisco ahora que os vais a poner todos como trujales limón palmaris quito melón melón del abuelo la semana que viene la semana que viene granaditas anaditas acordaros de las granaditas que son buenas para las ensaladas en la semana que viene en la semana que viene que sepáis que recibiremos ya de este del que lleva el gorrito es decir el lunes ya tenemos el del gorrito el del gorrito de papá noel ese es adrián aguacate aguacate de lujo todas nuestras manzanitas bueno ahí los plátanos todo esto de aquí hola javi bueno cebollita de rastra cebollita de rastra esto es para los guisos tomate tip top de lujo todos los kiwis tomate raf negro esos tomate raf negro es buenísimo de comer coliflores calzón de denominación de origen y bueno mirar todas estas chorraditas a mirar cardo rojo cardo rojo de agreda esto es lujo para las ensaladas si queréis vale todo tema de berries y como siempre acabando con nuestro super platanito de gabaceras premio al sabor premio al color y premio a todo porque son los mejores bueno gente estoy viendo un cliente que está flipando conmigo ahora es ese ese día bueno gente feliz viernes feliz fin de semana y feliz de todo lunes volvemos y ya nos metemos con la semana de navidad bueno se despide vosotros vuestro frutero feliz hasta luego lucas good morning vietnam bueno